Música 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 Marcela Dime amor ¿Tú sabes como es la... Tengo que estar ahí? No mi amor, ¿cómo voy a llamar a Federico? No, voy a estar ahí con la gente porque tengo que estar, no puedo llegar... ¿Cómo voy a llamar a Federico? Pero si para mi fuera muy fácil Tengo mucha pega Te estoy diciendo que tengo pega Domínguez Atrasado Música 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 Gracias por ver el video.